Hola a todos, el día de hoy les traigo el resumen de lo que ha pasado en Las Girls de Hokkaido son super adorables. Este es un nuevo manga de Manga Plus en el cual vamos a tener a un chico de Tokio, Chiki, mudándose a Hokkaido. En este caso va a toparse con una chica que se llama Fuyumi Minami. Y ella es una gal que está super interesada en conocer cosas de la metrópolis Tokio. Así que inmediatamente ella busca tener una amistad con él, pero ella al ser una gal es muy muy amigable, pero también es muy desprotegida. Cosas que a lo mejor podría decir, lo podrían ver mal o esto no se debe de hacer. Ella lo toma muy normal. Normalmente para en este caso como nos han pintado mucho a los japoneses, son más propios, no utilizan los nombres propios. En este caso a Minami no le importa. Ella le dice, Tsubasa, qué bueno que estás en mi propia clase. O sea, todo este tipo de cosas, él las va a estar viendo de que no es algo convencional. Incluso vamos a ver de que su forma de ser y su mentalidad de la chica ideal es una chica completamente propia, delgadita, que no rompe ni un plato y de cabellera negra. Cuando se da cuenta de que Minami está rompiendo todos esos estereotipos en él. Y más una escena en principal donde al terminar de verla y verla como en sus ojos quedaron los restos de las lágrimas. Le dice que es hermosa, pero como un impulso. Pero esto viene a partir de que ella estornuda y se le quedan todos los mocos. Y incluso se ve así que la mano trae los mocos. Y dice, ay lo siento, es que traigo la nariz que me está corriendo. Y él le da un pañuelo y todo. Y después de que ella ya se limpia la nariz, ve que es muy linda. Y eso pues le da el impulso. Vamos a ver muchos hechos que nos menciona en este caso Shiki. Que sería, las gals de Hokkaido son súper adorables. Hecho número uno. Hecho número dos, siempre traen minifalda. Hecho número tres, no utilizan guantes para utilizar sus smartphones. Todo ese tipo de cosas nos las van a estar platicando desde la perspectiva de él. Y vamos a ver todos esos escenarios. Yo les recomiendo, si pueden hacerlo, léanlo en inglés. Porque si se lo avientan en español, que ya vi las dos versiones, los manerismos y la manera de hablar, la jerga que utiliza en este caso Minami Fuyumi, no está tan enriquecida en español. Bueno, en inglés se notan todos estos dialectos de las diferentes zonas que él incluso no comprende. Que es algo importante que menciona durante el manga. Entonces, es más importante que lo lean desde inglés. Tiene más contexto. Ahora, va a haber tres secciones. Una, donde se conocen al inicio de su llegada a Hokkaido. La segunda, es cuando se presenta en la escuela. Y, obviamente, su compañera de al lado, de pupitre, es ella. Vamos a ver también de que ella lo invita a su casa. Y, le dice, incluso no van a estar mis padres. Él dice, no, demonios. Voy a serle infiel a mi modelo ideal de mujer. Pero, bueno, no me voy a decir que no. Una vez que va con ella, empiezan a platicar. Todo parece que está bien. Vamos a ver de que le da Katsugo. Y, esto sería una especie de yogurt ligero que toman principalmente en Hokkaido. Que es como Yakult. Pero, un poquito más espeso. Y, se va a mencionar un lugar en específico. Que es el Seikoma. El Seikoma. Que sería, en esto, como el Konbini en Japón. En Tokio. Así que, es más que nada, como quien dice, la abreviación de Seikoma. Que utilizan en Hokkaido específicamente. Y, nada más, es una tienda japonesa. El punto sería de que, incluso, vamos a ver. Que es demasiado, demasiado inocente. Porque, se llega a manchar de Katsugo. Obviamente. Y, termina con toda la ropa mojada. Tiene que ir a cambiarse. Y, regresa con sus pijamas. Y, ya no sabe que es el chiquito. Incluso dice, vamos a ver la película. Pero, incluso, al poner la película. Es demasiado, demasiado sexy. Y, dice, no. Bueno, él está así, ¿verdad? Y, llega el punto en el cual, está en una escena romántica. Y, ella empieza. Y, luego, incluso, su pie empieza a rozar con su pierna. Y, él se queda así, como que. ¡Oh, demonios! ¿Qué voy a hacer? Pero, soy un hombre. Voy a contrarrestar esto. ¡Lo voy a hacer! ¡Minami! ¡Yo! Ok. Se da cuenta de que ella estaba dormida. Y, hace esos ruidos cuando estaba dormida. El roce de la pierna fue completamente inintencional. Y, todo eso estaba en su mente. Pero, él no se aprovechó de ella. Cuando la ve que está dormida, completamente desprotegida. Incluso, le pone su abrigo encima. Termina de ver la película. Se espera hasta que ella se despierte. Y, una vez que se despierta, le dice, te voy a dejar la película para que la puedas ver cuando tengas oportunidad. Yo, mientras me retiro. Y, vemos como ella se siente avergonzada de haberse quedado dormida después de estar viendo la película. Y, le invita a un bollo de carne. Y, ahí acaban los tres capítulos, que es del cero al dos. Está muy tierna. Súper kawaii esta historia. No estoy seguro que sea una parte del canal de esta serie. Principalmente porque necesito encontrarle un espacio. Pero, sin embargo, vamos a tratar de tocarlo en lo que son los resúmenes semanales. Para ver cómo va avanzando la historia. Y, a lo mejor, si se gana su espacio en el canal. O, le hacemos un espacio. Acabo de dormir, es irrelevante. Pero, sí se la recomiendo. Está muy buena. Hubo otra que salió. Que es la de, disculpe, dentista. Me está tocando. Es de trap. Si les gusta esa clase, pueden verla. No, no es mi, no es mi fuerte. Es decir, yo la voy a saltear. Pero, me voy a quedar con esta. Esta está súper kawaii, súper linda. Un, en este caso, sería como que dice, cosas que podrías llegar a malinterpretar de joven. Y, más grande, te vas dando cuenta de que, no, no, no lo tomes así. Es normal. Pero, pasa. Así que, es todo. Recuerda que si te gustó el video, le hagas un me gusta. Compartir. Suscribirte para que el canal siga diciendo. Gracias. Y, hasta luego.